Ya que algunos de sus compañeros empiezan a sumar en unos 10 minutitos más como promedio, así que para que esta parte se tenga ahí a disposición. Entonces, tal como fue un compromiso hace unas semanas atrás, encontraba que la parte que estaba asociada a cómo ustedes poder defender de manera fundamentada el por qué van a decidir hacer un plan de mantenimiento a un equipo específico, porque ustedes podrían llegar y decir, no, vamos a hacer un plan de mantenimiento a este equipo y lo inscribo como trabajo de título. Ya, pero de ahí tenemos que ver por qué usted seleccionó ese y por qué no seleccionó otro. Eso es lo primero que te van a decir los profesores, los profesores miembros de la comisión. ¿Cuál fue el motivo de la selección de este equipo crítico? Entonces, hay varias herramientas. Voy a pasar por algunas que probablemente la vieron en alguna asignatura de gestión de activos o la reconocen por ahí. Pero me voy a detener más en lo que habíamos quedado en el diagrama de Chicago. Disculpe, no hay Chicago. En el diagrama de Jack Knife. ¿Asociado a qué? Asociado a que con el Jack Knife usted puede tanto fundamentar el por qué de la selección de un equipo. También pueden fundamentar el por qué de la selección de un sistema de ese equipo. Cuando tengan usted un equipo muy grande y sea muy dificultoso poder desarrollar en menos de un semestre un plan de mantenimiento a este equipo tan robusto, vale la pena concentrarnos en un sistema de ese equipo. Porque no piensa, imagínese lo que era el trabajo del RCM en lo que vimos la semana pasada. Llevarlo a toda una planta como trabajo del día a día de su labor profesional. Claramente lo puede desarrollar, pero nosotros acá en un trabajo de título nosotros queremos que usted lo demuestre, demuestre cómo se hace y que haya aprendido a desarrollarlo. Entonces nosotros no le vamos a pedir que haga toda la planta, probablemente su jefe. Su jefe en su trabajo le va a pedir eso, pero nosotros acá tenemos que empezar de a poco. Y así todo en su trabajo, igual usted va a tener que elegir con cuál de todos los equipos que tiene va a dar el inicio de este trabajo. Porque de los 30 equipos que podemos observar a grandes rasgos de un trabajo dejando de lado varios equipos de apoyo, pero así a primera vista podemos tener 20, sumando desde Puente Grúa, Torno, Fresa, CNC, máquinas de soldar. A lo mejor, obviamente tenemos un compresor que como equipo de servicio que ni lo vamos a sumar en todo esto, pero vale destacar que hay que elegir uno. Entonces, como les comentaba, el día de hoy la idea es ver un temita de jerarquizar los equipos y componentes críticos con la misión de que usted elija uno de ellos. Y al elegir uno de estos equipos, usted ya pueda desarrollar un trabajo más profesionalizado en uno en específico. Entonces, la jerarquización de los equipos, de acuerdo a la importancia en su función en el proceso de sistema, tiene que ver con que usted pueda tener la facultad de lo que vio en gestión de activos, por ejemplo. La importancia de los objetivos estratégicos que tiene su organización, su organización maneja unos objetivos corporativos estratégicos y muchas veces de ahí yo tengo que sacar la información para fundamentar el porqué de la selección de estos equipos críticos. Por qué usted ponderó, por ejemplo, más el medio ambiente, lo ponderó sobre los costos operacionales y sobre los costos de mantenimiento. Por qué ponderó más la seguridad que el medio ambiente. Todos esos temas usted los tiene que llevar a cabo en un análisis para poder fundamentar el porqué de esta selección. Entonces, cuando nosotros queremos seleccionar un equipo crítico, nosotros nos vamos a enfocar en el riesgo. Pero el riesgo asociado a lo que dice la norma ISO 31001, que habla que el riesgo es la incertidumbre de cumplir objetivos. Ese es el riesgo. Y en mi empresa, mi riesgo es no cumplir los objetivos organizacionales, que probablemente eran fidelizar al cliente. Otro objetivo de organización era incrementar la utilidad a los inversionistas. Otro objetivo estratégico era fortalecer la marca a nivel regional, nacional, internacional, dependiendo ahí. Pero cada uno de ellos, cada uno de estos objetivos, pueden estar al filo del cumplimiento si es que yo no soy capaz de observar cómo y cómo podría afectar esta palabrita. Esta palabrita que es el riesgo, es la incertidumbre de no poder cumplir. Y esto se puede llevar porque, si no me preocupo del medio ambiente, mi equipo podría afectar el medio ambiente y por lo mismo, tener un problema con la comunidad. La comunidad no va a ser tan permisiva como antes. La comunidad ya entiende que está en su derecho ir a cerrarte los accesos y va a usar esos medios para cerrar los accesos a su planta para que no entre material, para que no salga material. Van a tener, probablemente van a llevar a cara de dinero, va a haber un problema ahí social. Que finalmente va a llevar en que la empresa va a detener su producción por más de un día, porque van a tener que establecer conversaciones. Hoy en día no es como antes que le comprar un par de televisores a una junta de vecinos y a ver, denme sus datos, ya un televisor para cada uno. Muchas veces se arreglaron problemas de esa manera en varias partes de Chile, y obviamente esto es a nivel mundial. Hoy en día no, hoy en día hay exigencias, hay redes sociales que ya no le permiten ocultar y dejarlo debajo de la alfombra. El tema de la seguridad, que fallezca un trabajador, que es un tema inmediatamente de detención de la planta, del proceso, de tema investigativo, posibles condenas civiles. También, un equipo que me falle constantemente me va a traer un riesgo, porque yo no quiero que me falle este equipo, y la recurrencia de esta falla me va a generar este problema, este riesgo. El desempeño, yo quiero que mi equipo, si yo lo compré tal como habíamos dicho cuando estábamos viendo el RCM, si lo compró usted para que generara 200 unidades por minuto, usted quiere que mantenga esas 200 unidades por minuto. Entonces, el desempeño también, tengo que llevarlo constantemente controlado, porque si no cumplo esas 200 y mi desempeño baja, me va a estar afectando el riesgo, y el desempeño no solamente del rendimiento, sino el desempeño del HH, de mis trabajadores, si están cumpliendo las tareas preventivas, ya, todo. Todo. También equivale el valor del capital, y esta flexibilidad está asociada al tiempo que yo puedo reparar una falla. Si mi flexibilidad es baja, significa que soy una empresa que me demoro mucho en reparar mi falla. Ustedes ya están viendo por ahí en alguna asignatura la importancia de mantener un MTTR elevado, disculpe, mantener una gestión del MTTR elevada porque nosotros queremos que el MTTR baje, porque si baja el MTTR, eso va a conllevar inmediatamente que la disponibilidad aumente. ¿Ya? Son inversamente proporcionales, ¿Ya? En cambio, es directamente proporcional al MTBF, al tiempo medio entre falla, y este, el tiempo medio entre reparación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, según la, la misma ISO cincuenta y cinco mil uno, ¿Ya? Me dice que la criticidad de los activos es la manifestación del manejo del riesgo de manera particular. Es el reconocimiento que poseen los activos, ¿Ya? Es el reconocimiento que poseen los activos y su importancia en el proceso productivo. Representan las vulnerabilidades que puede tener estos en la organización, ¿Ya? La criticidad considera entre algunos aspectos el riesgo de falla, la falta de desempeño, ¿Ya? Del activo, el valor del capital, ¿Ya? Seguridad personal, medio ambiente, eficiencia, flexibilidad, ¿Ya? Características que reflejen a la organización si la organización quiere ser un buen vecino, ¿Ya? Obviamente, yo tengo que mantener controlado todos los temas sociales, medio ambientales, ¿Ya? No puedo que un día abra una válvula y tenga una generación de, de contaminantes y el malestar de mis vecinos. Que tarde o temprano esto va a reventar, ¿Ya? Estos aspectos deben ser evaluados y ponderados para determinar la criticidad del activo, ¿Ya? Muchachos, y aquí hay un tema que ustedes finalmente se evalúan por su criterio, porque no está establecido qué numerito voy a utilizar, ¿Ya? No está establecido. Ustedes tienen que justificar por qué utilizan esos números, ¿Ya? Muchos activos tienen un bajo valor comercial y pertenecer de manera indirecta al proceso productivo, ¿Ya? Pero podría poseer un potencial para ocasionar un alto impacto en caso de que este falla. Por ejemplo, las válvulas de alivio que vimos en el RSM2. Entonces, eh, ustedes revisaron el año pasado la ISO cincuenta y cinco mil uno en la ISO de gestión de activo. ¿Ya? Es más, les recomiendo que si alguien dice, profesor, yo voy a hacer un plan de mantenimiento, pero pongo un plan de mantenimiento, eh, en base a la ISO cincuenta y cinco mil uno, ¿Ya? Se plantea ahí el procedimiento, no, no el procedimiento, pero sí lo que te pide y te exige la ISO. Entonces uno se ve reflejado en eso, ¿Ya? Yo la tengo por si acaso, yo, si la necesitan, yo se la puedo, eh, enviar, eh, porque el, el compromiso era que se iba a utilizar para, eh, temática académica. Así que, si alguien lo desea, yo se la envío sin problema, ¿Ya? Entonces, para poder jerarquizar los activos, yo en primer lugar tengo que conocer más o menos cuáles son las estrategias de mantenimiento que tiene mi empresa, ¿Ya? Y esto normalmente estas estrategias vienen de las políticas que están asociadas a la política de gestión de activos, ¿Ya? O a los objetivos de la gestión de mantenimiento, uno o los dos. Muchas empresas ya están más maduras, ya hablan de la gestión de activos, y dentro de su gestión de activos, involucran de inmediato cuáles son las estrategias de mantenimiento que va a tener su empresa, o política, y otros también hablan de la gestión de mantenimiento, ¿No? Y siempre vamos a ver quiénes son esos responsables. Depende mucho si en mi organigrama hay un departamento de mantenimiento, si hay una, un área de mantenimiento, o simplemente hay una jefatura de mantenimiento, ahí tengo que ir viendo qué tan madura es mi empresa. Es más, hay, hay empresas ya que, aparte del departamento de mantención, hay un departamento, ¿Ya? Y ahí separan las tareas, el departamento de mantención es más de las actividades preventivas y correctivas, más de terreno, y los del departamento de confiabilidad están más asociados al análisis de las fallas, a la implementación de nuevas metodologías de mantenimiento como el TPM, el RCM, el mantenimiento basado en el riesgo, el mantenimiento autónomo. ¿Ya? Y aquí está esa línea, el, el seguimiento de indicadores de confiabilidad, etcétera, ¿Ya? Por ahí están, ya, esos, esas, esas empresas ya están más maduras en lo que es el mantenimiento, y saben la importancia. Están asociados también los, los, los predictivos en, en las tareas de, del departamento de confiabilidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, después de todo esto, muchachos, ¿Por qué es interesante poder tener, ya, un desarrollo de esta jerarquización? ¿Por qué debo generar esta jerarquización? Porque, independiente de la metodología de mantenimiento que usted va a usar, quizás va a usar un FMECA, ¿Ya? Va a usar algún TPM, va a usar un RCM, ¿Ya? Va a usar un mantenimiento basado en el riesgo, independiente, ¿Ya? Yo tengo que partir con uno, ¿Ya? Pero, ¿Con cuál parte? Si finalmente usted tiene que decirle a su jefatura, mire, con los pocos recursos que usted me da, ¿Ya? Yo aquí voy a hacer maravillas, ¿Ya? Y una de las maravillas que voy a hacer, es tomar este equipo, y llevarlo a un estándar, ¿Ya? De una disponibilidad más alta, ¿Ya? De, de poder decirle a, a mi jefe, que con esta nueva estructura de mantenimiento, en donde hay, eh, fichas estandarizadas, ¿Ya? En donde el operador también tiene parte de, del quehacer, ¿Ya? Que con eso, ¿Ya? Va a aumentar, la disponibilidad de los equipos, y eso significa que va a aumentar la hora de producción de su equipo, y eso que su equipo esté produciendo más horas va a significar más dinero para la empresa. Pero para empezar, tiene pocos recursos, porque no te van a creer a primera, ¿Ya? Entonces, como hay pocos recursos, hay que, como ese dicho, para, para matar una mosca, no necesito un tanque, ¿Ya? Y por ende, tengo que apuntar bien, ¿Ya? Mis dardos, ¿Ya? Y a esto, para esto, me ayuda entonces, ¿Ya? Lo que es el análisis de criticidad, ¿Ya? Entonces, ¿Cómo se parte? Primero, tengo que recopilar la información de historiales de todos los equipos, ¿Ya? Me sirven historiales de falla, de información que estén en los softwares, cartillas, que a lo mejor la llenan a mano los maestros, y están por ahí, están en algún lado, ¿Ya? Manuales, todo me va a servir, ¿Ya? Las boletas, las facturas, cuando compré este equipo, porque tengo que saber cuál es el valor comercial. Y, 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 y también analizar el impacto que tienen estos equipos en el negocio, ¿Ya? Porque recuerde que su empresa tiene un, es más, hay una, hay un video, no, hay un libro, no sé si se lo he recomendado, ¿Ya? Se llama La Meta, ¿Ya? La Meta, es un libro que habla de los cuellos de botella, de las restricciones, ¿Ya? Y, y, y a través de este libro, ¿Ya? Este, el, el, el protagonista de este libro, era un gerente de producción de una empresa manufacturera, ¿Ya? Y, y se trata de esa, de la vida de él, ¿Ya? Se trata de la vida de él, ¿Ya? De cómo, eh, viéndose ahogado que en tres meses le iban a cerrar la planta, ¿Ya? Tiene que descubrir cuál es la, la, el, el, el por qué su empresa está ahí, cuál es la meta de esta empresa, qué es lo que quiere y por ende qué es lo que quiere él, ¿Ya? Él, él no quiere mayor stock en sus bodegas, él finalmente quiere mayor utilidad. Después de todo esto, se da cuenta de lo que es y cómo lograr esto, ¿Ya? ¿Ya? Eh, compró robot, robotizó algunas cosas y se dio cuenta de que toda su plata, toda esa plata le fue de alguna manera a la basura si es que no hubiese tomado estas últimas decisiones que lo ayudó a reflotar la, la planta, ¿Ya? Si no tiene tiempo para lectura, ¿Ya? Está el video, ¿Ya? El video dura 45 minutos más o menos, ¿Ya? ¿Ya? Véanlo cuando tengan ahí un tiempito, ¿Ya? Eh, también lo encuentran como la meta de Eloban Wotman, Wotman, ¿Ya? Eh, pero búsquenlo como la meta. Se lo aconsejo, ¿Ya? Entonces, teniendo claro también el tema de producción, porque aquí nosotros no tenemos que ser entes, eh, al lado de producción, somos un ente que va a estar trabajando a la mano con producción, ¿Ya? ¿Ya? Ellos sin nosotros y nosotros sin ellos, la empresa no avanza, de eso habla la gestión de activos, ¿Ya? De eso habla la ISO 55.001, la que le he comentado, ¿Ya? Entonces, cuando uno tenga todo esto claro, toda esta información, ¿Ya? En mano, ¿Ya? Nosotros podemos recién ahí, hacer un análisis de criticidad. ¿Qué metodología usar? Bueno, vamos a ver algunas ideas, pero nos vamos a dedicar más al Jack Knight, ¿Ya? Pero hay varias metodologías que puede hacer uso, ¿Ya? Probablemente ustedes vieron algunas metodologías el año pasado, ¿Ya? Y, y por lo mismo, usted va a tener un listado, un listado de equipos de alta criticidad y equipos de baja criticidad, ¿Ya? ¿Quién va a decir cuál es más crítico, cuáles, o cuáles son los que nos vamos a encargar de inmediato y cuáles son las políticas de mantenimiento que va a tener su empresa, ¿Ya? Esas políticas me van a decir, miren, los que están sobre 200, en la numeración que nosotros vamos a hacer, ¿Ya? Van a ser alto. Los que estén entre 100 y 200, van a ser medio. Y los que estén bajo 100, van a ser bajo. Y aquí un tema no menor. Muchos creen que porque baja, entonces te baja y no nos preocupamos de él. No, muchachos, nosotros no podemos dejar el equipo ahí solo, que sobreviva a su, su suerte, ¿Ya? No, los que nos dan una criticidad baja, nosotros vamos a seguir generando el mantenimiento genérico, o el mantenimiento asociado a lo que nos entregaba el fabricante. El fabricante nos entregó un manual, ¿Ya? O nos entregó una ficha de actividades preventivas, ¿Ya? O nos dijo, oye, este equipo se tiene que lograr hasta tanto tiempo y límpiéndolo. Hay, hay información de eso. Hay algo, ¿Ya? O por último, la experiencia de los viejitos, ¿Ya? Pero seguir haciendo lo que han hecho estos viejitos, por lo menos con esos equipos que están bajo. Prontamente, cuando empecemos a hacer el barrido, vamos a llegar a estos equipos que están en bajo y vamos a generar nuevas propuestas. A ver, o por mientras, centrémonos en estos que nos dió más alto, ¿Ya? Entonces ahí, nosotros vamos a seleccionar el equipo, vamos a aplicar una metodología de mantenimiento y vamos a generar las tareas propuestas de mantenimiento. Por ejemplo, mediante el RCM, ¿Ya? Ya que estuvimos viendo el RCM, ¿Cómo no mencionarlo aquí? En una aplicación de metodología de mantenimiento para generar una propuesta de tarea de mantenimiento. Y eso lo vamos a llevar a un plan, ¿Ya? Y eso lo vamos a llevar a un ERP, a un software, ¿Ya? Entonces, hay análisis de criticidad que, insisto, voy a pasarlo rápido porque esto probablemente lo vieron el año pasado algunos ejemplos de esto. ¿Ya? ¿Ya? Aquí tengo un modelo de criticidad mediante el análisis cualitativo. Es cuando esto debería ser utilizado, cuando la empresa está en el proceso de diseño, cuando no se conoce todavía, ¿Ya? O utilizarlo cuando, en una empresa, ¿Ya? Eh, está en pañales prácticamente el mantenimiento, en el área de mantenimiento, entonces no hay información, no hay evidencia, no llenan registros, no hay historiales. Entonces, con suerte hay una hoja por ahí de que se compró un par de lubricantes una vez al año y se hace esa tarea. Ahí no nos queda otra que esta. Esta no es la mejor opción, muchachos, para nada. Pero mucha empresa es la que tiene, ¿Ya? Entonces, uno toma cada equipo de su proceso productivo, ¿Ya? Y va preguntando por cada equipo, por el equipo, uno, dos, tres. Voy a hacer pasar un compañero que me está aquí, ¿Ya? Tres, cuatro. En equipo. Cada uno de ellos nos preguntamos, ¿Este equipo, si llega a fallar, afecta la seguridad o, ¿Ya? No, después preguntamos el medio ambiente, vamos a preguntar primero por la seguridad. ¿Afecta? ¿Podría afectar o no afecta? ¿Ya? Entonces usted analiza bien ahí con, con, con la base sólida que tiene usted en su parte técnica, que es muy importante, ¿Ya? Lo vital acá es que su, su parte técnica la ponga en, en práctica acá. Ahora usted va a dar un salto porque va, va a terminar una carrera de ingeniería, pero va, va a tener esa parte que no todos los ingenieros que están en el mercado la tienen. Que es una parte de que usted partió como técnico, entonces tiene esa habilidad, esos conocimientos, ¿Ya? Entonces acá usted conoce los equipos, conoce esto, y va a darse la respuesta. Entonces si falla ese equipo, ¿Podría afectar o afecta? Si podría o afecta, lo pasamos de inmediato a una clase A. Si no, preguntamos si afecta, podría afectar o no afecta al medio ambiente. Después preguntamos por la calidad. Después preguntamos por la producción. Después preguntamos por los costos. Y voy a tener muchos equipos en clase A, muchos equipos en clase B, y muchos equipos en clase C. ¿Y qué nos dice ahí, cuando tengo este equipo? Que tenemos que hacer lo siguiente, ¿Ya? Por cada uno de ellos. Los equipos que te dieron clase C, ¿Ya? Esta, hay que seguir desarrollando este mantenimiento genérico. ¿Ya? La idea es ir sosteniendo lo que hemos hecho, ¿Ya? Mejorar la situación actual, pero de forma paulatina, no desgastándose tanto, porque tengo mi, todos mis recursos se van a tener que ir a cabo. ¿Cierto? Esta es la estrella. ¿Ya? Estas son las estrellas. ¿Ya? Acá, mejoremos la situación. Y por ejemplo, evitemos fallos repetitivos. Si hay, si algunos equipos tienen fallos repetitivos, bueno, hagamos un análisis causa raíz, ¿Ya? Y además, estandaricemos las tareas críticas que tiene este equipo de mantenimiento, ¿Ya? Trabajemos una estandarización. Si quedó en una clase B, garantizar la disponibilidad del equipo. La disponibilidad. Evitar fallos repetitivos, al igual que anteriormente. Mejorar los planes de mantenimiento. Analizar el historial de fallos, para saber si es que puedo intervenir por una periodicidad, ¿Ya? Algún componente que yo sé que por historia y por tiempo va a fallar, entonces lo detengo antes y lo cambio antes. Analizamos la eficacia de las tareas de mantenimiento. Analizamos si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Una revisión continua del plan de mantenimiento. Estandarizamos las operaciones de mantenimiento. Y analizamos fallos del diseño. A lo mejor hay cositas del diseño que podemos mejorar. Pero ya en nivel A, aquí me dice, identifiquen los modos fallos críticos. Los modos de fallos críticos que va a tener. Desarrolla un FMECA. Defina planes óptimos de mantenimiento. Aplica un RCM. Estandarizar las operaciones de mantenimiento. Al igual que análisis de los puntos débiles. Mejorar en forma continua el plan de mantenimiento programado. Obviamente los demás no lo tienen. Y esto es el que lleva más tiempo. Por ende, a un equipo que le dio C, no esté desarrollando esta actividad. O sea, ahí usted tiene una forma de defender su trabajo de por qué va a seleccionar el equipo X. Ahora, si usted tiene más información en su empresa, no utilice esto porque el problema es que te va a quedar una batería de equipos en clase A, otra batería de equipo en la clase B. Entonces, entre ellos no vaya a saber cuál es el más crítico. No lo sé. Como están todos en ese saco, puedo elegir mal y puedo elegir el que esté más abajo, casi en la mitad, más cercano a la clase B. Este es otro formato para seleccionar el activo crítico al igual que el anterior. Este lo usaba una empresa minera, por ejemplo. Este es de Crespo, de un profesor. Profesor Adolfo Crespo, profesor de Univagister. Como les comentaba, no hay una especificación de un numerito. No te dice, mira, este es el número exacto. En cambio, hay un modelo de criticidad asociado a un análisis cualitativo y cuantitativo. Acá tenemos, entonces, el riesgo o la criticidad. Recordando que el riesgo era la incertidumbre de cumplir los objetivos. ¿Qué nos dice acá? Dice que nosotros podemos llevar algo cualitativo o algo cuantitativo. ¿Cómo es eso? Voy a tomar cualidades, le voy a dar un criterio y por cada criterio le voy a dar un valor. Cada criterio va a estar dentro de algunos rangos y según los rangos le voy a dar un valor. Entonces, nos dice que la criticidad, siempre y no lo olvide, la criticidad va a ser la frecuencia de falla, FF, por la consecuencia de la falla, CF. Entonces, en muchas partes usted va a ver ahí criticidad y va a aparecer FF por CF. Y ahora va a entender, ah, esto es frecuencia de falla, consecuencia de la falla. ¿Por qué? Porque puedo tener un equipo que falla mucho, pero su consecuencia es muy baja. Entonces, no amerita, no, no amerita preocuparme más de aquello, sino que voy mejorando esa, mediante un análisis de causa raíz, por qué está fallando tanto, pero no me da para generar un gran plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Su consecuencia no es muy alta. Entonces, la frecuencia, cantidad de falla en un tiempo determinado, normalmente lo vamos a asociar a un año. Y como consecuencia, tenemos aquí algunas, asociado, ojo que, insisto, aquí no está nada escrito, así como por norma. Solamente te piden tener una metodología, es más, la ISO 55001 te pide que tú tengas una metodología para medir el riesgo, para medir la criticidad. Tú lo manejas, tú lo tienes. El impacto operacional, impacto operacional, esto normalmente se obtiene mediante un porcentaje. Específicamente nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa si este equipo falla? ¿Qué porcentaje de la producción se ve dañada? Se ve dañada toda la planta, se ve dañada una línea que lleva el 20% de la producción, una línea detiene toda una línea que lleva el 20, o sea, el 80% de toda la producción, ¿qué porcentaje? Si falla este elemento, ¿me hace detener toda esta línea? ¿O me detiene un 25% de esta línea, un 50% de esta línea? ¿Qué? Y ahí nosotros nos llevamos a un porcentaje. ¿Ya? Flexibilidad operacional, entre paréntesis, o asociado al tiempo de reparación. La flexibilidad operacional es qué tan rápido reacciono como organización frente a una falla. ¿Qué tan rápido doy respuesta? Y eso tiene que ver ahí con el tiempo. Con el tiempo. Que probablemente lo mejor es que usted lo utilice en horas. ¿Cuántas horas promedio usted demora en reparar una falla de ese equipo, del equipo 1? ¿Cuánto demora el equipo 2, 3, 4, 5, el N equipo que habíamos hablado? Eso tiene que ver con el que habíamos hablado anteriormente, el MTTR. Por otro lado, tenemos los costos de mantenimiento correctivo. Y esto, dinero. Profe, está mezclando porcentaje, hora, está mezclando dinero, seguridad, ambiente. Aquí, profe, me mató aquí. No sé qué voy a ponerse. Seguridad, ambiente, higiene. Ya. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que llevar estos criterios a un rango que me va a dar valores. Y esos valores los vamos a llevar acá, a la consecuencia, acá abajito. Abajo tenemos la consecuencia, entonces. De 1 a 50. Profesor, yo quiero hacer otra tabla. Ojo, si hace otra tabla, vea bien hasta dónde va a llegar el máximo. Si va a llegar a 50 o va a llegar a 100. Pero haga una tabla como esta. Y una matriz que va a estar asociada, entonces, a la consecuencia, en el eje X y en el eje Y a una frecuencia. Si mi equipo tiene pocas fallas, porque, ojo, que aparezca uno no significa que tenga una falla al año. Que aparezca cuatro no significa que tenga cuatro fallas al año. Significa que está dentro de un rango que usted cedió según un criterio establecido por usted. Por ejemplo, dijo, mira, todos los que tengan menos de cinco fallas al año, le vamos a dar un factor de uno. Los que estén entre seis a quince fallas, un dos. Los que estén entre dieciséis a treinta fallas, un tres. Los que tengan más de treinta fallas al año, un cuatro. Profe, mi empresa no tiene esa cantidad de fallas en los equipos. Con suerte, tienen tres o cuatro fallas en el año. Bueno, para usted tiene que hacer otro criterio. Por lo mismo, esos valores no están normados. Porque va a depender mucho. La realidad es como, Profe, yo aquí en las fallas voy a hablar. Máximo hemos reparado una falla, ¿ya? Que nos conllevó una reparación de ochocientos mil pesos. Oye, lo dice frente a un compañero que trabaja en la minería y él no dijo nada, pero dentro de él se mató la risa, ¿ya? Creo que aquí en el recurso alguien trabajaba en la minería. Usted, Ruth, parece que trabaja en la minería, ¿cierto? Creo que Ruth trabaja en la minería. ¿Sí? Sí. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí la escuchamos? Sí, pero usted... Dígame. Usted trabaja en la minería, ¿cierto? Sí, profesor. Ah, perfecto. Entonces, más o menos usted conoce como promedio lo que equivale una falla para reparar una falla. Sí, correcto. Obviamente, depende de cada equipo, pero dan un valor más o menos... ¿De algún equipo? No, dólares. Dólares. Ya, entonces ahí... Una falla puede ser horas de producción. Sí. No, número grande, no podría decirle... Sí, no, totalmente. No son millones... Son más que millones. Tal como indicaba ahí su compañera, aquí cuando hablamos del costo de mantenimiento correctivo, asociamos a la falla que a la destrucción del negocio, porque el equipo estuvo detenido dos horas, y a lo mejor la reparación, muchachos, no fue tan costoso como el tiempo que dejó de producir, y eso es más complejo. Y por ende, una planta minera tiene que tener en todos lados ahí un almacenamiento de productos para que en el momento que se detenga un equipo, tengamos almacenado el stockpile y poder seguir en funcionamiento. Otro día sacaba la cuenta un compañero que trabaja en la minería, decía que un puro camión de alto tonelaje, 30 minutos de detención, eran más o menos 2.900.000, 3.500.000 de pesos. Un camión, media hora. No estoy hablando de la pala mecánica, no estoy hablando del chancador primario, no estamos hablando del molino SAC, que ahí puede imaginarse lo que significa una hora de detención. Nos quiso dar el valor Ruth, pero nos dio ya la idea clara de que son varios millones los que se ven ahí detenidos. Entonces aquí yo les dejo cada uno de los ítems que estuvimos analizando para que lo pueda leer más tranquilo y pueda identificar cada uno de estos como un criterio importante a analizar para poder seleccionar un equipo crítico. Dentro, este es el layout que tiene MANT2 verde, dentro de un proceso productivo, va a depender también el tamaño de la empresa. Vamos a tener una serie de equipos que van a ser enormes. Entonces, muchachos, si tengo que partir con uno, tratemos de que el que voy a dar inicio de mi nuevo plan, que tampoco va a ser inventar la rueda, muchachos. Aquí no es que nosotros vamos a ganar un premio Nobel. Eso ténganlo claro. Nosotros aquí vamos a mejorar, vamos a optimizar, vamos a estandarizar, vamos a implementar quizás algunas nuevas actividades, porque nosotros vamos a generar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad y probablemente vamos a generar cuatro nuevas actividades que no estaban en el manual. Otras estaban, las vamos a ordenar, sí, las vamos a cambiar, las vamos a mejorar, pero de esas cuatro, de esas poquitas cuatro que inventamos, las creamos, va a ser importante porque no estaban dentro del plan de mantenimiento original. ¿Por qué? Porque están dentro de este contexto operacional que tiene su empresa, su organización, donde está su equipo. ¿Ah? A usted le pasaron un equipo que en varias partes había sido un éxito, pero en su parte tiene, en su planta tiene más falla por una cultura organizacional, porque los operadores son más mañosos, ¿ah? Porque los mantenedores son más porfiados, y hay cosas que tenemos que ir mejorando, ¿ah? Y no lo vamos a mejorar solamente por un plan de mantenimiento, ¿ah? Son muchas otras actividades que hay que desarrollar. Y ahí nosotros podríamos estar pensando en una gestión de mantenimiento para que sea algo más holístico, más grande, más general, ¿ah? No algo tan puntual. Entonces ahí tiene otras opciones para pensar en un trabajo de título, ¿ah? Que no es solamente un plan de mantenimiento, sino que una mejora organizacional, ¿ah? Que muchas veces se necesita, ¿ah? Estoy guiando un trabajo de título de unos alumnos que están generando un estudio de implementar un departamento de mantenimiento en una empresa, ¿ah? Porque se... Los tres meses que lleva trabajando ahí mi alumno se dio cuenta que hay mucha pérdida, y se lo comentó al jefe, y está aprobado, ya se dieron cuenta que es demasiado la pérdida, ¿ah? Y tal como nos indicaba su compañera, más que el problema de reparar y el costo de reparar, el tiempo, ¿ah? Entonces ahí, muchachos, si me voy acá, y yo les dije, mira, a cada uno de estos, uno debería darle una ponderación, ¿ah? Por política, quizás el costo de mantención va a ser importante, pero va a ser más importante la flexibilidad operacional. Yo quiero preocuparme de eso, quiero que ese se empiece a mejorar, porque si mejoro el MTTR, eso significa que mi equipo va a estar menos tiempo detenido, y ahí, obviamente, voy a tener una mejor posibilidad para sacar mejor rendimiento a final de mes, y llegar a la productividad, a las metas que tenía de producción. Entonces acá, nosotros podemos ver una serie de elementos, serie de equipos, ¿ah? Un camión, no, no vemos agua arriba, la pala, ni todo lo anterior, ¿ah? Vemos arneros, vemos chancadores primarios, unos chancadores secundarios, por acá unos silos, un stoppile, cintas transportadoras, N, acá hay una, dos, tres, muchas, tambores de aglomerado, luego esto se va a unas filas dinámicas, después de sacarle el PLS, ¿ah? Algunos se van a botadero, ahí está la rotopala para ir cambiando y limpiando estas filas dinámicas, hay bombas, hay tanques, hay más bombas, hay columnas de lexiviaciones, ¿ah? hay compresor, hay intercambiadores de calor, hay calefactores, están electro-winning, está el despegador de cátodo, hay más, o sea, hay agitadores, o sea, me pongo a contar, hay, hay muchos, y yo como, eh, estudiante de esta carrera, quiero decir al profesor, profesor, tengo que elegir uno, no, no me puedo hacer cargo de toda la planta, entonces aquí, lo mismo, uno puede generar esta, esta jerarquización, puede generar esta jerarquización, en donde, voy a estar hablando de frecuencias de fallas dentro de un parámetro, si, a mí, una de las frecuencias de fallas es tres, ¿ah? Yo, no voy a pensar, de inmediato, que son tres fallas al año, voy a decir que, este equipo, tiene entre 20 a 35 fallas al año, lo mismo que una, ah, este, no falla nunca, porque tiene una falla al año, no, mentira, tiene entre menos de 10, falla al año, para eso, un equipo bueno, la minería, ¿ah? El impacto operacional, ¿ah? El impacto operacional, si es que falla ese componente, o ese equipo, disculpe, ese equipo, es parada, eh, inmediata de toda la producción, de un 50%, de un 25, o no genera nada, ¿ah? Flexibilidad operacional, si la reparación dura 12 horas, ya entre 4 a 12 horas, los costos asociados, a los costos de mantenimiento, el impacto, la seguridad, higiene y medio ambiente, ¿ah? Cada uno de ellos, después yo lo llevo a la misma ecuación, que era, el riesgo, iba a ser la frecuencia de falla, aquí está, por la consecuencia de falla, profe, la consecuencia de falla, era todo esto, correcto, entonces aquí está, consecuencia de falla, impacto operacional, flexibilidad operacional, costo de mantenimiento, impacto en la seguridad, pero estos son suma, suma, y aquí multiplicación, entonces todo eso, lo lleva a una tablita, como esta, entonces, ese valor final, de 200, de 78, 72, que es, en la multiplicación, del impacto, operacional, multiplicado por la flexibilidad operacional, ahí tengo 30, más, los costos de mantenimiento, ahí tengo 33, más, el impacto, de la seguridad, de medio ambiente, ahí tengo, 36, ¿ya? Y ese, 36, es mi consecuencia, me falta multiplicarlo, por la frecuencia, aquí está la frecuencia, 36 por 2, 72, ahí está el resultado, y cada uno de ellos, ¿ya? Y ahí lo puedo, clasificar, de mayor a menor, ahí tengo un poquito, más de claridad, no tengo todo en un saco, como la clase A, B, C, sino que aquí está más, eh, jerarquizado, ¿no? Son opciones, muchachos, son opciones, tengo que saber, si usted tiene esa información, en la empresa, o no, ¿ah? Y una vez que decida, qué equipo, seleccionar, porque, aquí alguien me puede decir, siempre yo, lo dejo como ejemplo, profe, ¿por qué no eligió, la despegadora de cátodos? O profe, ¿sabe que yo hice, esta tabla con mi equipo, y mi equipo, me dio acá abajo, está dentro de los críticos, pero no me dio el primero, entonces usted tiene que justificar, por qué va a ser el apilador, de ripio, y, frente a los anteriores, por ejemplo, la despegadora de cátodos, usted, no, sin, ojo, sin, sin mentir, sin la necesidad de, de, de maquillar los datos, usted puede decir, claramente no, esta despegadora de cátodos, profesor, prefiero no hacerlo, porque la, la planta está en un proceso de, de renovación, y este es uno de los equipos, que se van a renovar, renovar el próximo año, o de aquí a tres años más, no saco mucho de hacer un plan de mantenimiento, a este equipo, si no va a tener, la idea es que se implemente, ese es tu objetivo, ¿ya? No va a ser el objetivo de tu trabajo de título, porque va a ser difícil, que usted pueda implementar, su plan de mantenimiento, porque necesitaríamos mucho tiempo, y yo quiero que usted se titule este año, que no, no en dos años más, cuando recién se empece a implementar, su, su plan de mantenimiento, ¿no? ¿Por qué no la, la, el puente grúa? ¿No? Porque este equipo llegó recién, entonces está con garantía todavía, ¿por qué no el apilador de ripio? ¿O por qué finalmente usaste, la pala? Y usted puede decir, claramente, como está dentro de los equipos críticos, y el área donde me desempeño, ¿ya? Yo preferí desarrollar, ya, ya que el autor se desempeña en esta área, se pretende desarrollar la mejora a este equipo, ¿ya? Pero ella tiene justificado, ya está dentro de todo esto, así que, vale la pena, ¿ya? Eh, hacer todos estos comentarios, antes de que usted se ponga a hacer un trabajo de título, y pensar en un trabajo de título, ¿ya? Y cuando ya tenga su equipo listo, ¿ya? Haga todo el diagrama funcional, eh, explique cuáles son sus partes, explique cuáles son sus componentes, ¿ya? desde el sistema, el subsistema, los componentes, los elementos, o si lo va a hacer en base a la ISO 14.426, no, ¿226? Deme dos segundos y la buscamos bien, aquí, aquí me, se me, me pegué, ¿cuál era la ISO? Pero esa se la subí, ¿ya? Que ahí habla de una taxonomía, ¿ya? Una taxonomía, es la de, déjame buscar el tiro, porque no, no me voy a quedar con, con esa duda, ¿ya? ISO 14.024, 24. ¿Va a ver? 14.026, 4.026, 4.026, 4.026, 4.026. ¿Va a ver? ¿Va a ver? Ingeniería de mantenimiento Está el profesor Carlos Valde Está en datos complementarios Y el inventino se la ha subido Les voy a subir ese Excel Se lo voy a mostrar de inmediato Es la 14.224 Y justamente tengo la Aquí está No, bueno, la están viendo, disculpenme Disculpenme, disculpenme, disculpenme Aquí está Está actualizada en el 2016 Que es de la industria de petróleo, petroquímica y gas natural Esta es una de las pocas empresas El sector industrial Que se ha puesto de acuerdo Y algunas metodologías Y algún lenguaje Lo usan todo igual Y obviamente menos mal Porque es un rubro Es un sector que tiene un alto impacto Y una falla Se va a ocasionar una falla catastrófica Entonces se organizaron Y levantaron esta ISO Que se las voy a dejar Sobre todo esta parte La taxonomía Aquí hay hartos Lenguajes, terminologías Probablemente van a encontrar diferentes definiciones Lo que es una falla oculta La falla que no es evidente Error humano Fatiga humana Nivel jerárquico Ciclo de vida Item mantenible Y el item mantenible lo vamos a ver más adelante Mira, tiempo medio para restaurar MTTR El MTTR El MTTF Modificación Falla no crítica Petroquímica Los tipos de mantenimiento Aquí hay un mantenimiento preventivo Pero Aquí aplica Cómo se hace este trabajo Ahí está Esta Esta es la taxonomía Donde nosotros A partir de acá Esta primera Seis Seis No Aquí No Del uno al cinco Hablamos de la industria ¿Ya? De qué tipo de industria es Categoría de negocio Qué instalación Qué tipo de planta ¿Ya? Y aquí hablamos del equipo ¿Ya? Entonces tenemos el equipo como la unidad ¿Ya? Después tenemos una subunidad Por ejemplo La unidad hidráulica La unidad eléctrica La unidad motriz La unidad de transmisión Ese es el nivel siete El nivel ocho Es el componente o item mantenible El motor El amortiguador El cilindro hidráulico El motor hidráulico El motor de combustión El motor eléctrico Esos son componentes Luego vienen las piezas El sello La bujía Un cable Un relé Eso van a ser las piezas Entonces ¿Por qué se hace eso? Se hace eso con el fin de Segregar Lo más que se pueda Su equipo Para que después Vayamos haciendo una revisión Y que ninguno de estos componentes O piezas Quede sin una actividad de mantenimiento ¿Ya? Entonces por cada equipo Por cada Por cada Equipo Vamos a hacer Una subdivisión Hasta encontrar Cada pieza ¿Ya? Y hay piezas que a lo mejor Van a tener que generar ustedes Un plan de mantenimiento Planificado Pero correctivo No tenemos Una bujía A lo mejor Ustedes dicen Mira La bujía La vamos a cambiar Cada tanto tiempo ¿Ya? Pero Este otro elemento Que un eje No sé cuándo va a fallar O esta ampolleta O este alete Este foco No sé cuándo va a fallar Pero yo sé Cómo actuar En caso de Por ende voy a generar Un plan de mantenimiento Correctivo Totalmente planificado Yo obviamente No lo voy a poder programar Porque no sé cuándo va a ocurrir Pero sí Lo voy a dejar listo Y que para Cuando ocurra Actuar Y eso te está generando Un plan Es un plan de mantenimiento ¿Ya? Tantas actividades Correctivas Como preventivas ¿Ya? Cuando Vamos a ir viendo también Cada uno de estos NPR ¿Ya? Y la NPR Está a punta ¿Ya? Para lo que hacíamos Anteriormente En el RCM Como íbamos a tener Muchos modos de fallo ¿Ya? Y Esta enormidad De modos de fallo Que voy a tener De mi equipo Tengo que analizar Cada uno de ellos Pero me dice Profe Yo quiero hacer Un plan de mantenimiento Central La confiabilidad ¿Ya? Le sugiero Que haga un análisis De cuál Modo de fallo Es más crítico Porque va a tener Muchos ¿Ya? Ahí Veíamos ejemplos Ya usted podría tener Muchos Eh Modos de fallo Entonces vamos a tener Que tener un criterio ¿Ya? Para elegirlo Entonces Acá abajito Por ejemplo Usted ve El modo de fallo 4A Ah Profe Usted dijo Que cuando había Un 4 Hablaba de una Falla total Y ese 4 Es la cuarta El cuarto modo De fallo Que usted organizó Que usted encontró Severidad Ocurrencia Y detección La multiplicación De cada uno De ellos Te da el número De prioridad De riesgo Y eso te va a ayudar A tomar decisiones De decir Mira Este elemento Este modo de fallo Tiene una alta Severidad Falla Constantemente Entonces voy a tener Que generar Ese plan De mantenimiento Preventivo O correctivo A ese modo de fallo Lo voy a tener Si es preventivo Lo voy a tener Que estar Eh Desarrollando Bien seguido Porque como tiene Tanta ocurrencia Voy a Preocuparme De bajar al máximo ¿Ya? Eh Esta severidad Esta ocurrencia Esta elección Usted lo puede encontrar Acá Según la norma ISO No La SAE Esta es la SAE La SAE J 17 39 ¿Ya? Usted tiene Estas plantillas Asociado a lo que es La severidad ¿Ya? Ahí lo mismo Un criterio Un valor ¿Ya? Eh Asociado a la ocurrencia Ahí está la SAE J 17 39 ¿Ya? Un criterio Un valor ¿Ya? O un rango Un valor ¿Ya? Y la detección La capacidad De detectar Una falla Un criterio Un valor Y ahí usted Puede jerarquizar También los modos De fallos ¿Ya? Muchas veces No, no solamente Necesitamos jerarquizar Cuál es el equipo Crítico ¿Ya? Si en mi cantidad De modos De fallos Que descubrí Y que creé Con mi equipo De trabajo En el En el En el día a día ¿Ya? Hice un par De reuniones De trabajo Con mi Con mi Grupo ¿Ya? Y desarrollamos 50 Modos de fallos De este equipo Inmenso ¿Ya? Eh 50 Actividades De buena calidad Sería Sería Yo le diría Saber que Son demasiado Es más presente Una en el En el escrito Y todas las otras Dejen en el anexo Pero Se va a perder Y van a ser muchos Yo ahí Yo por mí Yo que si voy a Yo si sería Su profesor guía Yo le diría A ver Elija cuáles son Las más críticas Y de esa Desarrollemos Unas tres o cuatro Actividades ¿Ya? Y esa saque El elustre ¿Ya? Y esa haga Una evaluación Económica Indique cuánto Sale Cuánto ganaría Cuánto perdería Cuánto va a ser El beneficio Eh Vea el tema De seguridad Porque cada una De estas De estas Actividades Que usted está Proponiendo Tienen un tema De seguridad ¿Ya? Cada una De estas actividades Tienen que tener Un tema asociado A la calidad Una vez que usted Genera este plan De mantenimiento Actividad de mantenimiento Asociado a este modo De fallo Usted va a tener Que hacer un checklist De entrega Porque No vaya a ser Que usted genere La actividad Los viejitos Vayan a hacer El trabajo Y nadie sabe Si lo van a hacer Bien o no Entonces ¿Cómo se va a asegurar Usted Ese trabajo Va a quedar De forma correcta? Entonces Ahí usted va a hacer Un checklist De entrega ¿Ya? Del trabajo ¿Ya? Y ahí Nos encontramos Finalmente Con Otro Con otra herramienta Para jerarquizar Que es El análisis De dispersión Logarítmica ¿Ya? O más conocido Como el análisis De dispersión Jack Knight ¿Ya? En donde Vamos a ver Primero acá Que tenemos Dos ejes Y estos ejes No están Como Normalmente Nosotros podríamos Ver un gráfico Que el eje X está aquí Que el eje Y está aquí No Acá No es así Sino que Se cambiaron ¿Ya? Aquí Usted tiene El eje X Aquí tiene El eje Y ¿Ya? 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 Y frente a qué Se cambian Se cambian ¿Ya? Una Para generar Cuatro cuadrantes ¿Ya? Esta intersección Esta intersección Es la intersección De los datos Promedios Del eje X Y los datos Promedios Del eje Y Profe ¿Qué hay en el eje X? El número De Fallas ¿Ya? O La frecuencia De fallas Aquí yo tengo La cantidad De fallas Por ende Si aquí tengo Un 1 Aquí tengo Un 10 ¿Ya? Este significa Que El estanque Por ejemplo Tiene más o menos 9 fallas Si yo lo hago Ahí Una línea Asociado Entonces Lo que hay En el eje X Es el número De fallas ¿Ya? La cantidad Más que el número De fallas Vamos a llamar Cantidad de fallas Cantidad de fallas ¿Ya? Y por acá En el eje Y Está el MTTR El tiempo Medio De reparación Entonces Si yo Analizo Acá Las luces Que están Allá abajo Yo le voy A decir Mira Esas luces Fallan Bien Seguido Son El componente El evento Que más Falla Pero Su reparación Casi instantánea Muy rápida Su reparación ¿Ya? El inyector De combustible También falla Seguido Y su reparación También Podemos decir Que es rápida Entonces Este sector O este cuadrante ¿Ya? Que sería Si lo vemos Desde el punto De vista Matemático Este El primer cuadrante Segundo cuadrante Tercer cuadrante Y cuarto cuadrante El cuarto cuadrante Ya Es el cuadrante Crónico ¿Ya? El cuarto cuadrante Es el Crónico El segundo cuadrante Si nos damos cuenta El radiador La batería Tienen Pocas fallas ¿Ya? Como esto es logarítmico Probablemente deben tener Dos a tres fallas ¿Ya? Al año Pocas ¿Ya? Pero cuando fallan Me demoro Me demoro más Que el promedio En repararlo Porque están sobre esta línea ¿Ya? Están sobre esta línea ¿Ya? Y en el eje Y Si avanzo por el eje Y El tiempo de reparación Obviamente me demoro más En reparar el radiador Que la batería Pero igual ¿Ya? Ambos son bastante altos Porque están sobre el promedio Entonces este es el cuadrante Agudo ¿Ya? Agudo El primer cuadrante Es maravilloso Porque es el Agudo Crónico Y el tercer cuadrante Lo vamos a pintar con otro color Porque aquí queremos estar Todos nuestros equipos Deberían estar acá Es el La zona De Controlo ¿Ya? Este Jackknife Nos permite Ir identificando Cuáles son mis malos actores ¿Ya? Pero también me entrega Una herramienta muy potente Para Mejorar mi gestión Recuerde Para poder Gestionar Yo necesito indicadores Sin indicadores No puedo gestionar ¿Ya? Sin 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 indicadores Yo no voy a tener Una base Para poder decir Ah Ahora voy a tomar La decisión De Actuar sobre este Componente Ahora voy a tomar La decisión De actuar sobre este otro ¿Ya? No voy a poder Generar eso ¿Ya? Entonces Con esta información Con esta información Yo ya puedo ¿Ya? Dar esta respuesta Por ejemplo ¿Qué haríamos acá Con el radiador? ¿Ya? Me preocuparía ¿De qué del radiador? Me tengo que preocupar Del radiador De los tiempos ¿Ya? Que estoy dando Para reparar Más que preocuparme ¿Por qué está fallando tanto? Es por qué Está fallando tan seguido Y por ende Voy a poder tomar Una decisión más segura Asociado Por ejemplo Empiezo a analizar ¿Por qué me he demorado Los radiadores? Vamos a ir viendo Vamos a investigar Vamos a empezar A asegurar De tener la respuesta Exacta De la causa Origen ¿Por qué no estamos Demorando tanto Con el radiador? Ahí podríamos agregar Aquí podríamos agregar Realizar un ACR Por ejemplo Y el ACR Probablemente Nos van a decir Que Una de las tantas veces Que no hemos demorado Es porque no están En bodega Entonces ahí El ACR Me va a decir Oye Hay que preocuparse En la gestión De bodega Algo está pasando Que nos están llevando El seguimiento De De los Inventarios No tienen El Q mínimo El Q máximo El Q óptimo De radiadores Cuando vamos A buscar un radiador No hay ¿Qué significa Entonces Que voy a mejorar Eso Y en vez De estar Quizás Reparando el radiador Lo voy a sacar Y voy a ponerlo Nueve Y después Me preocupo Del radiador Que saqué Y lo reparo No significa Que lo voy a tomar Y lo voy a botar Lo mismo Con la batería Es generar Alguna Mejora Si yo disminuyo Dos horas Ya estoy ganando Estoy ganando Ya cámara ¿Qué decir esto? Esto ya Es un análisis Tanto del número De fallas Que tiene Aquí estas luces Tienen muchas fallas A lo mejor El proveedor Que seleccionamos No es el mejor A lo mejor Las pega Cuando van a hacer Estos cambios Las están haciendo Medio apresuradas Por eso están quedando Fallas cada rato Pero eso ya te va a permitir Empezar a tomar decisiones Entonces Conociendo los cuadrantes Nosotros ahora vamos A preguntar Profe ¿Qué son esos DT? ¿Esos DT? Son los Down Time Que probablemente Lo están viendo En Ingeniería Confiabilidad En Ingeniería Confiabilidad Usted le dice Mire Este es un Up Time Este es un Down Time Down Time Este es un Up Time Down Time ¿Qué significaba eso? Que el equipo Acá arriba Acá arriba Acá arriba En el Up Time Está en servicio O sea Un tiempo Entre fallas Un TBF Y acá abajo Un TTR Un TTR Un TTR Cuando usted tome La suma De todos los TTR Esa suma Esa sumatoria La sumatoria De todos los TTR Dividido por el Número de eventos Usted le da El MTTR Y arriba Lo mismo Con el MTBF Suma Todos los TBF Pero en sí El Down Time Es el tiempo Fuera de servicio Asociado por fallas No por mantenimientos Preventivos Por fallas Sumo ese Sumo eso Y ahora tengo esto Digo mira El Down Time De 50 Significa que Todos los que están En esta línea Me generan 50 horas De Down Time O sea El equipo Estuvo detenido Gracias al estanque De combustible Por 50 horas 50 horas Estuvo detenido Tu equipo Durante el año Gracias al estanque De combustible Por el radiador Por la batería Por el compresor Estuvieron más o menos 40 horas Ahí yo tendría que Quizás Generar otra línea Pero eso está A criterio de uno ¿Qué es lo que Quiere verificar? A lo mejor Podría haber llenado Con más líneas Y este era un Down Time ¿No? Un Down Time De 25 Significa que La batería Me conllevó 25 horas De detención De mi equipo Gracias a la batería ¿No? Pero ahora Entre el radiador Que veía Que tenía Muchas fallas ¿No? Entre el turbo Que tenía Menos O sea La reparación Era más rápida ¿Ya? Que el radiador Pero Tiene más fallas Tantas fallas Que me está generando Más de 100 horas De Detención ¿No? Del equipo Gracias al turbo ¿No? Gracias al BHMS ¿No? La transmisión Me está generando Más de 200 horas Entonces la próxima semana Nosotros vamos a ver Cómo se desarrollan Esos gráficos No, la próxima semana No, porque parece Que no hay clase La próxima semana No ustedes, ¿cierto? Ahí lo voy a preguntar El jefe de carrera Si está Si hay Libro No usted La próxima semana No lo tengo claro Porque en el En el residencial Igual hay clase Entonces por eso No lo tengo claro Si ustedes están Con clase o no La próxima semana Al parecer libre Al parecer Ya Ya, genial Igual es bueno Que tengan un descansito Ahí Entonces Siguiendo con esto Tal como les comentaba Esta es una herramienta Para clasificar Los activos Componentes De los activos Porque ojo Yo aquí No Hice el ejemplo Con componentes Pero a lo mejor Alguien me dice Profe, yo estoy a cargo De una Flota de camiones Y este va a ser Mi camión Con patente P T H F 0 8 Y en vez de Componente Son Camiones Cada uno de ellos Equivale a un camión ¿Ah? Puedo Hacer como les indico Una flota ¿Ah? O diferentes equipos ¿Ah? Lo bueno Y Y que es mejor Que Que un pareto Porque el pareto Te dice solamente Número de fallas Te ordena el número De fallas Probablemente Ustedes han visto Un pareto ahí Con una columna Más alta Al inicio Y después va bajando ¿Ah? Y te dice Que el Que el 20% El 80% De todas Las fallas ¿Ah? La lleva El 20% De los componentes De un equipo ¿Ah? Ahí está Parito Pero pareto Tiene una pura dimensión Que es el Número De fallas ¿Ah? Yo acá Lo puedo hacer Con Número de fallas Siempre va a estar acá El número de fallas Y aquí lo puedo hacer Con los costos De intervención Por ejemplo ¿Ah? Pero también lo puedo hacer Con el MTTR Ahí usted vea Cuál le conviene más Y qué información tiene ¿Ah? Entonces ¿Por qué pongo esta navaja? Porque el nombre Jack Knight Lo recibe De esta navaja Esta navaja Que Están los que usan Los Boy Scouts ¿Ah? Y dado por esos cortes Que recibe ¿Ya? El Este gráfico ¿Ah? Porque este gráfico Que usamos Es el gráfico De dispersión XI Después nos vamos A cada eje Y le damos Una escala logarítmica Y por ende Quedan esos cortes Alguien le puso El Jack Knight ¿Ya? Se infiere De este gráfico La mantenibilidad Confiabilidad Y disponibilidad De los equipos Además de Describir la importancia De la ubicación De los activos En los diferentes cuadrantes ¿Ah? Tal como les comenté Ahí están Los diferentes cuadrantes ¿Ah? Eh Dejemos ver Ahí tenemos Nuestra zona De control ¿Ah? Nuestro mundo ideal Aquí queremos estar ¿Ah? Por ejemplo Todos los años Yo voy a trabajar En pos de Que este Se venga para acá Que ese Para acá Que ese Para acá Que ese Para acá Ese va a ser Mi gestión ¿Ya? Yo voy a ir Mejorando esto ¿Ah? Ahora si uno Se va para allá Ojo ahí Ahí no Estoy haciendo Una gestión Inadecuada ¿Ah? ¿Pero qué me dice esto? Me dice que este El cuadrante agudo Agudo crónico Crónico Y es más Me dice Mire Si usted analiza Este eje X ¿Ah? Y mueve este eje X Si usted Hace que este eje X Baje con respecto A un año ¿Ah? Usted ha mejorado La mantenibilidad ¿Ah? Porque está mejorando La mantenibilidad ¿Ah? Ha ido mejorando El tiempo Para reparar O sea Nos enfocamos Directamente En la mantenibilidad Recuerde ¿Qué es la mantenibilidad? Usted debería conocer ya Ese indicador En la probabilidad De reparar Una falla En un tiempo determinado Bajo ciertas condiciones ¿Ah? Estandarizadas Ese es mi mantenibilidad Si yo Lo llevo para arriba Este eje ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? Está empeorando Mi mantenibilidad ¿Ah? Ahora Caso contrario Mi Eje Y Si yo me muevo Con respecto A este eje ¿Ah? Yo me muevo Con respecto A este eje ¿Ah? Así Yo aquí estoy variando La confiabilidad ¿Ah? Si me muevo Para acá Voy mejorando Mi confiabilidad Si me muevo Para allá Empeora Mi confiabilidad Porque aquí Estoy haciendo Que mi equipo Falle menos Falle más ¿Ah? Este es El eje Que se va a mover A través De El número De fallas Aquí está La confiabilidad La confiabilidad Está en el eje Y Ojo Pero se mueve Con respecto Al eje X El eje X Va a alimentar Esa intersección Y eso se lo voy a explicar En la próxima sesión Porque vamos a calcular Esto Yo les voy a dar Unos datos Y ustedes lo van Lo van a hacer En su Excel ¿Ah? Para determinar ¿Ah? Esto Esta intersección ¿Ah? Y después Vamos a generar Esta serie De Numeritos ¿Ah? Que les voy a explicar Que representan Pero esto Nos van a dar ¿Ah? La El trabajo Para poder desarrollar Estas Estas líneas De corte ¿Ah? Y en primer lugar Van a aparecer Como Curva Pero después Me voy a ir A cada eje Y lo vamos a dejar En Escala logarítmica Y van a quedar así ¿Ah? Y eso Lo vemos En la próxima sesión Para trabajar Con Eso Desde el inicio Ya vamos a quedar Listo Para llegar Y trabajar Con El Jack Knight La próxima sesión Bien muchachos Los dejo Porque estoy A punto De llegar A la hora Que Tienen La otra